Porque quienes desprecian a los maestros no saben que muchas veces los maestros, cuando no alcanzan para los gises, para el agua en los baños, sacan de su bolsa, de su salario, a veces que no les alcanza ni para el transporte, y están pagando la pipa con tal de que los hijos de ellos que sienten y que son sus alumnos, tengan agua por lo menos para ir al baño, que es una tragedia cuando los baños públicos no tienen agua. Lo digo porque estudié en la escuela.